Si el domingo es un día para descansar, también lo es para darse unas carcajadas. En este show presentado por Facey, personajes como Mela Melaza, Francisca Lachapel y Carlitos el productor, entre otros, deberán superar retos en los que pondrán a prueba su destreza y capacidad de improvisación, así como la de un invitado VIP. El humor está asegurado. Se estrena el 17 de febrero a las 8 p.m. Hora del Este, por Univision. El peruano Jason Day pone a arder la pantalla en esta serie de solo 10 capítulos con la sensualidad de su personaje, Fabricio, que llega para poner patas arriba a la vida de tres atractivas mujeres casadas, una de ellas interpretada por Gaby Espino. De lunes a viernes a las 9 p.m. Hora del Este, por Telemundo. Edit Post. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!